Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame Y de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame Y de vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos hoy me haré Que el amor es para siempre Que penumbres un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Mi amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor ¡Gracias! 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 Parece scam ¡Gracias! Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos doñaré En tus brazos Que el amor es para siempre Que penumbres un rayo de luz Los envuelvo a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar El amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre pálvora que pueda estallar Y así me tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame Por así Oh, 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 oh Gracias.